Siempre esperando algo lleno de melancolía Barrio bajero, actitud a cero contra el marquero Necesito dos monedas de plata para el barquero En este agujero observo la llama del mechero Los pensamientos ocupan un espacio en el tiempo Mirando la pireferia, la antiloquía Desde la pangea, observando preciosas orquídeas que me ciegan Aumentando la psicosis, menguando la fobia Para el oportunista nunca habrá gloria Roto el equipo como en Sokovia El amor me da paranoia El dinero manda y somos la escoria Tengo en el corazón metralla Metralla, metralla Pensamientos negativos cuidando el jardín con mimo Ahorrando para comprarte el cielo céntimo a céntimo Esto es rap, lo austro es pésimo Estoy en Bavia en mi propio limbo Pensamientos negativos cuidando el jardín con mimo Ahorrando para comprarte el cielo céntimo a céntimo Esto es nalo, vuestro pésimo Estoy en Bavia en mi propio limbo 2018 Partidos infinitos Es más de Gaby Regando a casa recordando el mañana Juntando lana, ya lo saben mis panas Quemando ganja, mi alma en la tana Sin ganas de nada, tenéis arna Obnubilado, del fracaso se aprende De la madera seca que prende Dios nos abandonó a nuestra suerte El diablo juega e incluso se divierte Nada concuerda, se tensa la cuerda Con poco que se haga se supera vuestra mierda El odio se respira hasta la orden del día ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! He mirado en el frente con imaginación al cielo Buscando algo diferente en cada canción que creo Sabiendo que poco creo si poco es cierto Busca tu refugio y emplea en ello cada aliento Me siento muerto caminando entre los vivos Cada sentimiento que acabo muriendo y yo escribo No hay nada aburrido en vivir en el limbo Que me ahoga hasta silenciar mis latidos Porque existo, porque vivo, porque camino Lo último es preguntarte por qué aún no te has ido El suelo que piso, cada sueño que elimino He perdido mil batallas contra Dios Y no existe, por eso me deprimo Se oye el eco de moribundos con sus gritos Lo hago bonito, limo como se primo Nadie me enseñó a ser un mito Yo sigo que se vayan a otro sitio con el finiquito Somos más agua que carne Misteriosos como las cabezas de Pascua El infinito no vengua y nadie lo sabe La mente es un mente que simplemente actúa Un nuevo día busca aumentar un caos del que se alimenta Dios, pagos aprenden pero muchos pues aprenden silencio Sacrificio solo es ocio para el necio Mire un día al cielo y sé que para siempre me he perdido En los océanos hundidos hay mil desoros Y los más valiosos siempre será el agua no el oro Aunque avariciosas lo quieren tener todo Y no se merezcan ni pedir socorro Mil veces salí de la oscuridad para darme de morros Aunque no lo creas mi voz es mi coro Nunca me hablaron de otro modo Son pesadillas en las que huyo de algo porque corro Las que huyo de algo porque corro Las que todavía os voy a mostrar como las puntas es normal para que no lo vean En los océanos las que voy a encontrar en las puntas es necesaria que se alimenta Gracias por ver el video. Viajando dentro, fuera, contrabando, templos para las fieras, para mi bando, como el acero fuerte no blando, robusto mirando el mundo desde este lado, malos augurios, negocios chupando la sangre de la miseria, murmuros que se agrandan hasta provocar histeria, toco fondo en las fosas marianas, tengo cosas que hacer mi pana, llegué a mi destino, es tan real como ilusión, la vida del peregrino está llena de confusión, la muerte es una constante inmutable, es una asesina que no es culpable, soy exigente conmigo, me frustra no conseguir lo que persigo, perseguir lo que ya está perdido, sentir aquí lo que ya se ha ido. El tiempo inmutable sin arrugas, este perro está lleno de pulgas, sobrevive entre melodías turcas, entre cielos abiertos que surca, pasan tormentas y ninguna se me lleva, pasan las correas y dan vida a este árbol de levas, yo te hablo de pobreza con la nevera llena, te hablo de trenes, de luces, de sirenas, de una pena que te evita a ella misma, de una cornisa desde la que se rompió la crisma, estoy en crisis, me quedo a vivir en este oasis, siento una parálisis entre Nefertiti y Osiris, lugares que visito donde oigo gritos, pulgares garitos, lo bonito del delito, el corazón que me da vida partido, de la misma al cantar y ya ha salido. Me olvidé de los motivos y lo sabía, no le encontré sentido pero tenía, las venas son complejas, las tuberías y el corazón lo único que no verías, bacterias sobreviven en su hábitat, como el virus que mutará y se llevará otro alma con mil imperfecciones y taras, la vida será igual de cara mañana pana, en la iglesia de la capital suenan las campanas, aquí quien se casa y al final muere solo sin nada, no hay garantía si yo vivo en cada palabra, en cada macabra historia que el destino labra, el frío me hace tiritar y el odio me pinta, y no me fío de nada y el odio me irrita, el primer día no se descubre la flor más bonita, pero no debes olvidar que como todas se marchita, el cielo para mi familia, los que me cuidan, el infierno para chupatintas como Rita, la vida no tiene magia, aseguraba el ruida, porque sin salida no hay huida, cada persona es un mundo que canta o pinta, ríe o llora según le deje la mayoría, no quiero la... Yo no quiero la corona, quiero un segundo con vida, la envidia de cada antigua ya carrocería, no sabía que me conocería después de perder tantas calorías en la ría, valorarías lo que te diría, si mañana me ahorcabara, si mañana no estuviera, si la madera no ardiera, si nosotros somos, si los otros no son, si nosotros somos, crecemos, nosotros caminamos. ¡Suscríbete al canal! 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 que puedo lograr ni soy avaricioso ni soy nada que si me dejas entrar en tu cielo en el cuento que viviremos hasta viejos no fueran justos me apoyaron en esto pocos un día tenía todo al otro nada por tanto caí en la trampa de los ojos pero en mi verás a otro que más podía hacer si aunque lejano y falso era oso era oro no sé cómo se diluyó en él lo intuyo pero ya puedes tener un tanque que no huyo yo yo cada minuto sufro y en cada paso veo un muro por eso no me hacen daño los murmuros letras antiguas mar de caer pérdices infinitos y si bien es juego pero nunca me verás del todo porque yo crecí solo observando los fallos y ahora ten claro que hablo pero callo porque nunca me verás como me veo yo yo un puto loco roto por dentro pero pensando en lo que hay en lo que no hay y luego escribiendo dejar de darme razones para llenar cuadernos me viste sonriendo pero seguía con miedo me viste triste porque seguía en los huesos me viste feliz en sueños porque me estabas besando me viste escribiendo porque me perdiste no sé pensar pero te aseguro nada bueno amor en tus actos de todo mierda que has hecho para luego ver todo esto en el peor momento cuando más siento en el puto pecho pero joder aprendí a olvidar en la puta eso no olvido lo que dijeron lo que hicieron lo que pensaron y ni siquiera preguntaron guardo un odio dentro que no es sano pero lo alivio con unos calos por un rato pacto con tu mentira por si se olvida de lo malo la puta droga me ha dejado trastornado de pensar tanto he acabado estancado pero en la vida real por si lo estabas pensando por si piensas que soy una mierda cualquiera cuando soy un diamante que ya quisieran la tierra tus piernas de a vuelta estos abstractos viejos trastos que observo santos a los que no rezo cuadros sin márgenes que en mi ser conservo sangrando paso a paso dando talento innato pagando el plato de una existencia sin luz bajo tierra arañazos en el ataúd subiendo la banda como cafú parte del hielo como un mamut yo extraterrestre humano igual amamos hermano el mundo en la palma de mi mano como tanos menos rodeos más ir al grano sé que gano algo cuando fracasa mi potálamo es mi grano de arena en este plano llegando tarde a los pocos sitios que me esperan a los pocos sitios que me esperan yo no merezco la vida si esta solo la conforman penas pienso en rajarme las venas pienso en rajarme las venas en rajarme las venas imanapro ni f ca .o na ca te a a an ben No me entré a vivir desde Finisterre, con mejores cuotas que el codere, sobrepasando la hora del cierre, las cicatrices duelen más cuando se cosen, no pueden derrumbarme, y no será porque no lo intenten, en la vida hay que ser constante, es imposible descifrarme, con las suelas llenas de barro, en el paro que es un curro, no me aburro ni me subo al burro, buscáis el bazuco, yo fumo de mi cigarro, conteniendo las ganas de tirarme por la ventana, viviendo en el charco como la rana, pesando mi alma en la tana, nadie sabe que pasará mañana, conteniendo las ganas de tirarme por la ventana, viviendo en el charco como la rana, pesando mi alma en la tana, nadie sabe que pasará mañana, me saldrán canas, si de aquí no me sacas, el límite no es mi mejor marca, agujeros en esta débil barca, piratas que en mi isla desierta atracan, trabajo de repartidor como Peter Parker, acabados en mate, amor al parque, echando monedas al estanque, activando el trueque, sacando el tanque, y'all. Vivimos en un mundo falso de falsos, adelgazando en cada paso, en cada calo, teniendo en cuenta lo bueno, lo malo, lejos como marlombrando, saturado de colores nuevos, de viejos demonios, mente encartelada de lunes a domingo, quiero salir pero más me pringo, no juego, atraco el bingo, me figuro problemas inexistentes, en el petril con mil antecedentes, recordando el mañana del antes, observo con resignación a los viandantes. Siempre que me levanto duele, no existe droga que me consuele, días malos, días peores, moviendo como reinas a los peones. Siempre que me levanto duele, no existe droga que me consuele, días malos, días peores, moviendo como reinas a los peones. Lápiz de oro en mis vitrinas, dolor intrínseco en mis entrañas, subiendo con la luz de la luna a las cortinas, escapando de esta maraña de telarañas, es un malestar difícil de llevar que te desgarra, buscar un porqué y no hallar nada, más que una lejana y utópica paz. Mi palabra es veraz, puñaladas en mi espalda que aún sangran, el dinero es Dios, qué triste mi pana, vivo aséptico bajo doctrinas que emanan, solo la verdad duele, solo la verdad sana, solo la verdad sana. Todos acabas sabiendo, tarde o temprano, mi grano de arena no será en vano, bajando a la calle con los cejanos, reflexionando ante el pantano, reflexionando ante el pantano. para los reales, para los reales, para los reales, ese que viven, ese que viven. 2018, 2018, vértices infinitos, mar de caos, ¿Qué decir de esa poesía quimnotica? De las fotografías que me inmortalizan De instantes tan breves como eternos Si lo eterno no tiene nada que ver con el tiempo Antes que profesor hay que ser alumno No hay turno sin oportunidad Ni luz sin oscuridad Estamos hechos de lo mismo que en el sur Estoy roto en mil y un trozos Sollozos de este triste mozo Planeando la huida de calabozo Tirando cadáveres a un pozo El cráneo ardiendo, las manos ensangrentadas Te quiero impresionar pero no sé cómo Estoy perdido en laberintos con la sangre coagulada Con el alma afilando la espada El sol ilumina pero la luna me guía Eucaristía, Cristo ayer existía No busco la inspiración, esta me acribilla No oigo el silencio, este me chilla Si quiero te piso como una colilla Pero estoy ocupado cortándome con cuchillas No hay honor, no sois ladrones No hay amor en estos vagones Yo por un hermano muero sin pensarlo De eso trata la lealtad del soldado Soy el reloj y el relojero, lo bueno y lo malo Confluyo en un mismo espacio-tiempo Contra tiempos y falsos templos Lujuria y vanidad sobre el cemento Llené un día el vacío de melancolía Exploré sin miedo las zonas más afectadas sombrías Llené un día Not when you hold me 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 Estrafadarias ideas recorren mi cabeza La naturaleza en sí misma es una rareza Estoy en la terraza observando la maleza Nadie alcanza esta destreza En la guarida pasé mis peores días La realidad varía según las perspectivas Mis rimas son preciosas divas A mí nunca me falta criba A mí nunca me falta criba Nunca Saben, si quiero me la saco Tengo trazos con el hombre del saco En el corazón siempre pago Sangrado, tirado En el banco La tristeza me abarca El espacio entero El invierno No es solo enero Cresido en este profundo agujero Donde no se oye el cantar de los grilleros ¿Saben? Llegando a Legazpi Tras bordo de ti a mí Aquí no nos va el confeti Leyenda de las montañas como el jetty Como Ryuk Dios de la muerte Dios del fin Llegando a Legazpi Tras bordo de ti a mí Aquí no nos va el confeti Leyenda de las montañas como el jetty Como Ryuk Dios de la muerte Dios del fin El encároz Llegando a Legazpi Llegando a Legazpi El encáui El encáuz Llegando a Legazpi Al encáuz El encáuz El encáuz El encáuz Vivimos en una sociedad desfigurada Morimos en celdas numeradas Si no tuviera que subir a la superficie No lo haría nunca pensamientos que me acompañaran a la tumba No puedo esperar a que se tercie No puedo esperar a que Dios me die Constante este dolor sin parangón Si tú eres un león, yo soy un dragón La religión, la devoción como perdición Clip tentación, sucumbiendo a la tentación Descansa en paz bro y encuentra tu nación Perdido desde antes de la primera canción Hay riesgo de derrumbe, mírame rezando sobre la lumbre El hombre es un lobo para el hombre Mis barras pesan, duele, son heridas abiertas Son puertas cerradas con grietas Mi meta siempre fue la cresta Caerse es fácil, levantarse cuesta Si te vas a Creta, llémame contigo en la maleta Me siguen dos patrullas Z Salgo de noche, pero no de fiesta Flores blancas, todas muertas Se acaban los víveres, pero ya no importa El filo del cuchillo corta La droga te ahoga como forma de ser La vida no consiste en tener La droga te ahoga como forma de ser La vida no consiste en tener Consiste en tener 2018 Vértices infinitos Vértices infinitos Ah, ah, ah Si nos luchamos Que la tierra se vuelve tan alto Porque es tan alto Porque es tan alto Si nos luchamos Que la tierra se vuelve tan alto Porque es tan alto Las deudas se pagan en sangre y carne No tengo número, no tengo carnet No hago esto por el parné Creí haber perdido todo, pero gané Amén Dios te salve, el odio te amé Que no te carcoma el hambre Vocabulario de alguien sin nombre De calambres Extraños orbes Si te mueves por interés Acabas sin pies Si te mata el estrés A mí no me ves Recito la poesía que escribí ayer Dije lo que un día cayé Yo aprendí de la calle La hoguera aprendí Pero me perdí Y me arrepentí Corregí el error El amor lo cedí Al mejor postor Pero yo no lo pedí Siempre lo mismo, atascado en una especie de limbo No quiero ser así, me detesto pero no lo concibo Caído del infierno al más perfecto de estos Llega mi destino pero no se acabó el sufrimiento El trayecto traducía el cuaderno Estos complejos sentimientos Esta forma de levantar los cimientos De ver desde otra perspectiva el cuento A día de hoy cuento doscientos Aprendemos solos que el fuego quema, que la muerte pesa Más que cualquier pena podemos dudarlo Y esa es la condena, el fuego cruzado a mí no me frena Quiereme como yo, te quiero nena No dejes que un día de estos me corte las venas El helagón más débil de esta cadena Al mismo tiempo individuo y trena Balazos en mi pecho, sufragio selectivo Actos delictivos pero efectivos Pagando en efectivo muero vivo En la eternidad pervivo Letal el éter que se confunde con el aire Muerta mi persona pervivirá mi especie Perdí la noción de la realidad Luego cayó la mía con crueldad Los trenes pasan como el tiempo La proporción que intrínseca del conjunto Es un contrato en el que morimos juntos No hay perro, quemé en mi templo Letal el éter que se confunde con el aire Muerta mi persona pervivirá mi especie Perdí la noción de la realidad Luego cayó la mía con crueldad Mi reina que vana, agua que del desierto mana Lagunas en la memoria, en la sabana Muerto sin alma, vivo sin calma Damas jugando a las damas Se están moviendo por la escama Mi mapa se sale de la escala La lluvia ya me cala Y tengo rotas las alas No metas el hocico que lo pierdes El pórtico no se vende A veces se anda en balde Siempre demasiado pronto, demasiado tarde Llorando mares, extinguiendo especies Soportando la corriente de los arrecifes Con alas como las esfinges Ten claro lo que persigues Los arreales y los as imaginarias Bebiendo paladio, rezando en la Galia Arrogante como Demian Sufriendo insomnio, viviendo insomnia Compartλα a venidas No, no 2018 Partices infinitos Partices infinitos Partices infinitos сид Shell Partices infinitos y partices infinitos Partices infinitos la 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 pipeline de las armas autism Admito haber estado lejos de la realidad Que el dolor que recito es amor explícito Busco tu mirada, algo de complicidad Yo sufro porque necesito y resido en el delito No hay camino, estoy hecho de delirios Son mares que un día fueron ríos Son océanos que un día fueron charcos Son narcos que un día fueron delincuentes Es sabio pero no es presidente Es necio y somos sus clientes Hermano, ancianos, estafados por los bancos Yo no olvido, me muevo en sitios opacos Conozco la oscuridad del pozo Desconozco lo que alberga el cazo Sé el sentido oculto de este trozo Manejo el juez, manejo el mazo ¿Quién es el jugador en este juego? ¿Quién es el árbitro? ¿Dónde está el perímetro? ¿Dónde está el límite? ¿Qué haremos cuando la muerte recite? Cuando mi muerte recite Soy un necio que rechazo el calor No tengo precio como el amor No entiendo nada, no hay aprecio Estoy lleno de dolor Estoy hecho polvo, perdiendo el color Me siento perdido, incapaz hallar un norte Busco ayuda, un soporte No me he sabido comportar, no sé tratar No hay manjar, solo mal tras el mar Obras sin rematar, arte sin amar Jauría en el bazar Al final de la eternidad Donde solo hay luz en la oscuridad Eterna brevedad, amistad, enemistad Energía malgastada buscando un porqué Que no existe sobre esta orbe Esta urbe, esta mente en jaque El azul del cielo, del mar, del salque Donde solo hay luz en la oscuridad Si nos Me dicen que llevo pintas de Arefesio cargando odio, dinamita en el confesionario Muertes a diario, el mundo tiene fin, no principio Me vuelvo otro adicto al opio Ahí fuera tengo negocios discretos, causa y efecto Hechos como concretos, veneno no, enfermedad Un cadáver en el maletero, es un concepto lejos de nuestro apartamento Si el mundo arde, tu carías, aparte de salvarte Pido perdón a todos los que he fallado, por pues llame yo Solo yo en el hoyo, jodido y sin cogollos Jodido y sin cogollos Y sin cogollos Bueno, ya ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete al canal! Por mi familia sin dudarlo doy la vida Acumulo años navegando océanos secos Pero dentro del pensamiento llegué lejos No solucionar el problema pero dormir en él Llenar papel tras papel Folios que apilo en la pared El centro de la ciudad lleno de leds Animando a la bella señora Ni una gota queda en la cantimplora Dando vueltas en la hermosa Constantinopla Un día podrías tocar lo que hoy añoras El tiempo y las olas desgastan las rocas Ser paciente en la vida es clave Llego tarde a recogerme la nave A veces tragarte las tripas es lo que toca Crisis es una melancolía morriña Antes a la del apocalipsis niña Cuento los días desconociéndome No puedo aguantarme El sentirme carcome No hay descanso pero si ganso Se echó el gancho estamos de paso Cristales rotos en el suelo del piso Soy el que mejor guiso Tu juguete preferido siempre ausente Cuando sin responsabilidades nos perdíamos entre la gente De lo consecuente que era seguir hacia delante Yo, hacerlo por amor al arte Yo, no hay camino si no caminas No hay baile sin bailarinas Se apaga la cerilla Yo, se acaban las pastillas No hay baile sin bailarinas 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 Solo me siento cómodo en la comuna Desde hace siglos hay hambruna Desde hace milenios hay bruma Pero desde siempre se ve la luna Estatuas con alas, terribles tormentos Si digo que no sufro miento, estoy harto del mismo cuento Fantasma, diablos, dioses, están todos muertos Pirámide invertida, muerte anunciada Mundo desolado, el azar de los dados Herida cosida, letras doradas Algún día parado, todos buscando algo Evito cruzar mi mirada cansada Huir de mi realidad masacrada La felicidad de los míos es sagrada Underground en la grada más lejana Dualidad, premio, castigo A mi mismo me maldigo, camino como un mendigo Yo quiero morir contigo Unos gurús me hablaron en otro idioma Entendí lexema por lexema y hoy quema Nivel omega, estratega con diplomas La solución trae más problemas Curanteros vendiéndose al mejor postor Corderos revelándose contra el pastor Se perdió la credibilidad del cantautor Imposible como describir un color Ni mi voz es armónica, ni mis letras Cuentan historias felices con velocidad sónica Habiendo de nuevo las cicatrices El frío fue calando mil puñaladas en el pecho, en la espalda Ancianos sentados observando la vida pasa Y morimos sin nada Es otra mañana, es otra calada Puñaladas en la espalda Bambas sin suela desgastadas En la inmensidad no somos nada Mi alma al vacío amarrada Puñaladas en la espalda Bambas sin suela desgastadas En la inmensidad no somos nada Mi alma al vacío amarrada Puñaladas en la espalda Bambas sin suela desgastadas En la inmensidad no somos nada Mi alma al vacío amarrada Puñaladas en la espalda Bambas sin suela desgastadas En la inmensidad no somos nada Mi alma al vacío amarrada Bambas sin suela desgastas Pírica, Guadalajari de Bukin, no las compras ni se paletín, no pim. Desvalejando territorios de ultramar, yo la herida, tú la sal. Ese agua está llena de cal, me enfrento a un precipicio abismal. Una caída en vertical, deja de quejarte y sal, chaval. Tú eres tu más preciado aval, transparente como el palacio de cristal. Buscar al ruino, al arlequín, sin fin, hijo de caín. A falangistas les cortamos el cuello, ellos, ellos, se mueven por el yello. Aquello que hacemos no siempre es bello. El tuyo, el caballo de estrellos, camino que destruyo. Me dejo el alma en el drama mental que me ama. El diablo trama cosas en secreto. Se ven muertos en directo. Despierto en una pesadilla de la que soy preso. Aguanto como puedo el peso. El mundo es un oasis sin agua. La cordura solo me guapa. El final va a llegar, todo se va a acabar. Para mí no es un manjar, es un andara. Tengo unas en la mesa, tengo unas en la manga. La luz que ilumina un día se va a apagar. Devoción sobre tu cuerpo desnudo. Salvando el embudo, deshaciendo el nudo. Excesivamente tozudo en mi zulo barbudo. Conjuro en voz baja contra el mundo. Desvarejando territorios de ultramar. Yo la herida, tú la sal. Ese agua está llena de cal. Me enfrento a un precipicio abismal. Una caída en vertical. Deja de quejarte y sal, chaval. Artices infinitos. Guarda el cable. Ya, guarda el grado. Madrid Sur. Eso de que se muere una vez solo es mentira. Yo lo hago con cada rima escrita en chica. La música trágica de quien se odia. Las páginas con lágrimas de donde diluvia. Poesía no es la vida ni parecida. Es lo contrario de lo contrario de tu mirada. Cuando no gritas nada entre palabras falsas. Tú sabrás si te casas, si la amas. Ella sabrá si te mata, si te enamora. Sus horas a solas, su mayor arma. Contra mi forma triste de ver las cosas. Cuando los aspesan y se queja la almohada. Preso de escribir que te quiero toda. Inepto por amarte solo cuando te vas. Sabes que tus ojos disparan balas. Me da miedo que lo sepas de sora. Poeta, solo cuando ahogan las horas. No es otra moda del guerrero y su honra. No le temo a nada. Normal que les joda. Si la rima sale gorda y posee mil formas. Pero oír sentir correr entre drogas. Tronca. Se nota la envidia de quien hacía ser brota. Guerras internas que me consumen por fuera. Solo quien vive en una cueva de noche vuela. Luna llena. Luna llena. Luna llena. Luna llena. Letras nuevas. Más aventuras en mis suelas. Dudo que me quieras. No sabes la manera. Te veo cerca y la selva es inmensa. Pero estás inmersa en no ser lo que se espera. Mi vida quizás pienses que es aburrida. Que los días en rima se desperdician. Pero yo sé lo que quiero. Yo veo la cima. Imagina lo que veré. Si tus dedos me acarician. Tía. Dime que me amas. Que odias las mentiras. Que me querías ayer. Que me querrás mañana. Que no son mentiras. Más de caos. Eso de que se muere una vez solo es mentira. Yo lo hago con cada rima escrita. Chica. La música trágica de quien se odia. Las páginas con las rimas de donde diluvia. Eso de que se muere una vez solo es mentira. Yo lo hago con cada rima escrita. Chica. La música trágica de quien se odia. Las páginas con las rimas de donde diluvia. Son mentiras. Son mentiras. Son solo mentiras. Son solo mentiras. Son solo mentiras. Son solo mentiras. Tiro por los míos. Aunque no siempre fue bien. Juro que te amé. Pero que más da si es tarde. Plante cara al guerrero. Al valiente y al cobarde. No voy de lo que no soy. Pero si soy grande. Mejor callarme. Espero que me llames. Y me ames para siempre. Soy lo que buscas. O uno más. En tu ruta. Me dan igual muchas cosas. Entre ellas está. Que seas una puta. Duda calcula punta. Y no falles nunca. Susurran. O quizás muera. Desees que nadie ayude. Me aplauden. Joder. Se ve que no ven la sangre. Que no la sienten. Como yo entre las sienes. ¿Qué quieres de mí? Si no tengo nada. Solo frases. Me he amado con fuerza. Me noto mil piezas. Quiero a quien demuestra que vale la pena. He vivido en un mundo muy lejos de este. Sin gente. Solo lo que le emplaza la mente. Hay cosas que vienen cuando menos lo esperas. Otras se van y solo nos dejan ojeras. Estas letras no tienen como meta un escenario. Ni una fama que no sirve en el barrio. Yo solo quiero ser feliz. También quiero ser feliz. A mí por ti y por mí. Solo necesito una cicatriz. París o Madrid. Espera quien quiera ir allí. Sabe chica. Puede caer la lluvia. Pero si me tapas. Hay mucha diferencia. Constancia. Es lo que tuve en este juego. Y ahora todos me coméis los huevos. Abandonan a perros. Ancianos. En esta vida cruel. En este mundo solo soy. A salvo en el papel. La vida es un largo camino. Procura no perderte ya. Lo que no se ve. No lo es todo. Las miradas. Callan. Los años no perdonan. Pero condecoran horas a la sombra. Que lloran ahora. Te vi sola. Como a otra de esas. Recorri carreteras sin suelas. Ahora mis rimas pesan. Guerrero ahora en una celda. Muerto y enterrado. Cada paso dado. Fallo o no. Me ha traído hasta aquí. Sufrí por mí por verme así. No saber salir. Esta es mi historia, amigo. La de un chaval de ciudad lleno de heridas. Porque no hay solo oscuridad. Solo oscuridad. No te puedo prometer cosas imposibles. Lo sabes. Pero si en algún momento que otro ser felices. No olvides quién eres porque luchas. Que se hace tarde es lo único que pasa. Si me escuchas. Sé quién me quiere. Quién me da la mano. Si lo pido. Vivo. Sin motivo. Buceando tus labios. En cualquier sitio me muevo. En un laberinto lleno de baches. Donde le doy vueltas a todo en largas noches. No todo pero algo sé de lo que callas. Antes de estallar las estrellas brillan. Luego chillan. En alguna esquina del universo. Lo di todo por un beso. Acabe los huesos. Me quieren morder los perros. Pero como más que ellos. Buscando entre destellos. Aquello que es bello. Aquello que es bello. Rompiendo lo que quiero. No tengo nada en los bolsillos. Solo el mechero y algún euro. Quizás, primo. Lo de todo. Lo de todo. No podría hablarte del amor como una forma de pasión Si como dos vivos se dan la bendición De una maldición, si mañana es contradicción Lo que ayer llenó el vacío del corazón Despacio y en silencio en mi armazón El mundo será mi única razón Un buitre no es un avión Te dará esa distinción A cuando el ser humano esté en extinción El dolor de existir nunca fue una opción Como ver con tus ojos tu propia demolición Es una coalición de palabras esta canción Tengo una colección, es mi adición Porque el reloj es percepción Aprendí de la vida a base de palos Esquivando a los malos entre calos El amor correspondido es un regalo Y que siga con vida es un milagro He escrito mil versos a la tristeza Tantos monstruos habitan en mi cabeza Junta a las piezas lejos de la realeza La balanza es injusta y quedan pocas fuerzas He caído en mil trampas orquestadas por mi alma Pero la única que caigo siempre es en tu mirada Los niños saben que más allá no hay nada Pero aún así sueñan cuando se van a la cama La sangre no es el drama, el drama es el tiempo Hazle caso al monje si habla en su templo Yo te espero los inviergos que hagan falta Tú espérame en la cima más alta Son trampas, son rampas Es el aspa Pa, 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 pa Letras antiguas Madrid Sur Yo, yo, yo Yo, yo Buenas bradas Yo 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 Y Yo Siendo de la religión entre las cuatro paredes de mi habitación Esa ambición lo contrario que el tiempo en su dilatación Igual que el universo en su precisa datación Deja rosas en mi pateón, que las veré en mi imaginación Sentado en cualquier vagón, sacándole a flote mi nación El dragón no existe sin la materia en su partición Hasta el último rincón de su precisión La antimateria que guardo en mi cajón Para cuando muera y el humano siga siendo ratón Aquí no hay patrón en la acción Pero el patrón del barco navega por vocación Funciona por imitación, el elegí la traición Perdiendo tracción, perdiendo atención Sin parón, solo dolor por cada canción de mi constelación Esconden algún rincón de este universo en expansión Mi lírica es precisión, la ignición de cada mansión Cada pobre ladrón que imita a un rico mason ¿Quién tiene razón si el hambre no tiene opinión? Escucho como se grita en vano revolución Y esta de ser será como un volcal en erupción Deón Ah ¿Quién tiene razón? Yo, hablando de poder, tu mirada más altera el ciclo lunar Sacerdotes hablando a nada, creyendo en algo Lo abstracto viven todos, menos en ningún lugar Por eso son toneladas las que cargo Este racimo de flores sacadas del fango Son mi regalo para que me des la mano Besarnos en cualquier banco, incluso casarnos Tengo más imitadores que visitas Por eso Kavi es tan real como Madrid Nunca quise morir, pero sin resucitar Solo si el demonio lo dice ir Conquistaré tu corazón como Valencia el Cid El tiempo lo cura todo, pero a medias Salía de urgencias y reconocía mi alma propia Una conciencia sin ropa en la inopia Y no sé cuándo, pero llegará algún día El corazón ardía de tristeza extrema Y solo mi vida era un problema Lejos cosí un escudo y borde un lema Hoy la porcelana y no la madera se quema Me quieren muerto esos corderos Que sigan rezando con impetu a su dios hebreo La policía nos vigila desde lo alto Mientras a sus espaldas cierran sucios contratos El vacío es vacío, no le busques fantasmas al oficio Sé por dónde, con quién, por qué desde el inicio Mirando lejos de ese cruel destino Será el tuyo si sigues por ese camino Siempre fue un futuro ambiguo y una muerte segura Un mundo de necrura y hambruna en cada criatura Todo era verdad excepto tus escrituras El misterio era parte fundamental de la escultura Letras antiguas Mar de Cádiz Vértices infinitos Madrid Sur con la Brava Tu eres un yonki de mierda y yo un ingeniero Las clavo en la escuadra como del Piero Pasa enero y luego llega de nuevo El futuro posee tres ojos como el cuervo Clavo mis rimas, no mis pensamientos Como pasan los inviernos en el cemento Como paso lejos como siempre del resto Lo tuyo es mentira, lo mío es sufrimiento No hay nada más perfecto que lo imperfecto Como David Beck cantándole al cuero efecto Yo con mi chaqueta de cuero matando al inepto Mi miedo es fruto de lo incorrecto Yo perdí sueños pero fabriqué otros hincando los codos Aquí no están locos, por dentro son ogros Monstruos aspirando a abstractos logros No hay oro, solo muerte en ese pozo sin fondo Escuchando voces que llegan de dentro El honor se ve en la bondad de los nietos Somos seres inquietos, tornillos sueltos No somos nada, solo muertos envueltos Escuchando voces que llegan de dentro El honor se ve en la bondad de tus nietos Somos seres inquietos, tornillos sueltos No somos nada, solo muertos envueltos En la tumba yo no mato, ni acato ningún pacto Nunca hubo santos, ni la fe es algo abstracto Canto desde mi cuarto, cada letra es un pacto Los humanos morimos, no nuestros aptos En la tumba yo no mato, ni acato ningún pacto Nunca hubo santos, ni la fe es algo abstracto Canto desde mi cuarto, cada letra es un parto Los humanos morimos, no nuestros aptos Ni somos malos, ni somos racistas Solo somos almas perdidas en sus cornisas Gastando el tiempo con demasiada prisa Faltando sonrisas y esas cosas que no se pagan con visa Veo en la oscuridad como los gatos No bailo pero mi amor lo comparto Hablaba la tristeza como si tuviera final Pero final solo tiene la vida y la seda fina En Cali de madera porque el dinero no existe Como Dios, solo una nariz de payaso y un hombre triste Diabólico fue el mundo desde Sudáfrica hasta los países nórdicos El frío viajaba en paráminos parabólicos Moriré yo a mi manera Y no donde Dios quiera Que arda la madera seca Mañana volverá el invierno Volveremos a rezar a la Meca Volverá a arder la iglesia nuestra Estoy cansado de ser arado y esclavo Y es el primer tramo de este camino largo Yo si debo algo sin pensarlo lo pago Otro día naufrago y al mundo le suda el nabo Según vivas conocerás el fuego y las cenizas Las meninas ruinas y el amor si se martiriza Mira al cielo y busca la nave notiza El hielo nos mata, la muerte nos hipnotiza La salida se monoteriza en mi rectina Pero siempre será distinta a la esquina más cercana Mañana sufrirá el alma que siempre será pagana Recuerda que puedes imaginar lo que te dé la gana Observo un rato y vuelvo a bajar las persianas Sé de drama, de fantasmas que vagan Mira como sigo fumando en la misma ventana Reflejándose esa dama en la portelana Abrigándome con letras con un jersey de lana El mundo es cruel pero no tanto como el mío Es otro día tan lluvioso, tan oscuro Es la niebla y sus muros lo que yo escribo No creo que encuentres algo más puro No tengo apoyo, lo que tengo es talento Destrozo mi yo, destrozo al portento Sé que dejaré esta vida algún día Cuando se oxide la carrocería Por eso soy quien de la muerte se fía Por eso soy quien de la oscuridad seguía Se percibía la desgracia de la avaricia Hoy la soledad con ternura me acaricia Hoy la soledad con ternura me acaricia Marte, cabi, primo Hoy la soledad con ternura me acaricia Yo, yo, llegando a la luna con mis propios medios He visto el final, una figura en un hilar Me mantengo real, sin ganas de bailar La lluvia cae en mi propio alcatraz Intento mejorar, hallar un poco de paz Amo la tierra como la semilla que se siembra Dios es una hembra y se tensa las hebras Llevo mil toneladas a la espalda Escribo versos porque son mi guardaespaldas Cuando no queda nada y el vacío me traga Las fiestas me amargan y las escaleras son más largas Las farolas iluminan durante unas horas Las calles que la oscuridad deja solas Quien rompe los platos los paga Después de la boda quiero quitarte con la boca el tanga Viajar por el mundo hasta no tener patria Anónimos y la angustia es mi apatía Si tu retina nunca se para en la mía Dios abandonó mi causa sin saber cuál Busco como el pentágono una musa en algún lugar Las olas que gracias a la luna podemos surcar Mi poesía estructura como un huracán Atrayendo la masorinería ¿Quién me buscará? Si haces algo hazlo bien Deja de amenazar con dispararte la sien Perdí la ilusión por todo cuando me vi en el lodo No vi otro modo que el sufrimiento del apodo Y soy como el Apolo 11 pero más caro Estoy en paro pero no es nada raro Intento estudiar pero me quedo en blanco Con avanzo y me atranco Caigo en barrancos Mi leyenda nació en aquel banco Yo no creo en la iglesia, no soy de su bando Ni en Dios, solo en el acero a mil grados blando Somos seres insignificantes en mil partes Que acabaron comidos por gusanos y microbios Mientras tú buscas opio para enjalao al arte Ahuyendo del olor a muerte de los vivos Nunca perdí la constancia pero si el aliento La tumba te recuerda que la vida es un momento El mundo puro teatro, puro esperpento Y con todo esto tú quieres que yo esté contento Intento comprender por qué es libre el viento Mientras tengo el cielo entero como amuleto Y el privilegio de hablarte conocido abuelo Saber que el universo es mi velo Y abajo del suelo, eso que llamáis infierno Donde yo vivo, donde ni yo me tengo Muriendo vengo, escribiéndome entretengo A más, pero dentro de la vulnerabilidad del alma Que trama venganza si la vida es drama Y la lluvia danza de una forma macabra Mientras que la luz llenó la osculuida parpadea Yo solo sé que con todo mi ser te amaba No eres el mejor pero cretero para llegar a serlo Siento dolor al contrario que el pedra está en su templo Si quieres que me crea eso tendré que verlo Eso de que el ser humano es bueno El dinero no es consuelo pero el mundo siempre fue cruel Esclavos en Bangladesh, guerras por el fuel Que mañana serán por un bien como el agua Fuera de las púas donde la nada te puntúa El dinero es con... El dinero es... 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 El dinero es Dios... Atrévete a negarlo... Joder... El dinero es... El dinero es... El dinero es... No, no, no. 2018, un héroe compreso en el infierno. Un héroe compreso en el infierno. Un héroe, un héroe, un héroe, un héroe. Sin luz, con oscuridad, sin motivos. Tengo el cuerpo lleno de alambre de espino. Me cuestiono a diario, pero mi destino es el mismo. No podemos cambiar lo que somos, solo velar nuestros muertos. Lleno de odio, rodeado de mi día. Busco el camino con menos fiel y dolor. Soy eterno y quizás sea un delito de terrorismo. Tengo talento, pero desde luego no me alivia por dentro. Podría desaparecer, limitarme a escribir cuentos. No quiero rendirme, no está en mi código genético. Ni dejar el mal en manos de mal en el ético. Por más que miro al mundo, solo lo veo trágico. Y eso es algo que no puedes cambiar como los polos magnéticos. Los vértices son iguales pero no idénticos. El lenguaje es el proceso más matemático. Estoy algo más cerca del cielo en el ático. abstracto y tangible, metafísico pero cínico. C4 como el hueco del ártico. Enfim Properties Las auroras boreales son mi rito más satánico Escribo en porciones minúsculas y el viento abanico Los versos son pegamento, el alma un periquito Nada es bonito, ni fuera ni dentro del periódico En rutina la niebla, tras mis retinas No lo olvide, solo acabo en las letrinas Puede ser un yacimiento arqueológico o una mina Se le puede llamar droga y también medicina Se puede estar en la vida sin estar en ella El valor de todo está equivocado Pero verlo es sinónimo de estar ahorcado Aunque no las escuchemos, algo dicen las estrellas Nos acercamos hacia un futuro lleno de marionetas de metal Claro que haré algo antes de mi muerte terrenal Dejaremos atrás la lluvia de esta terminal Fuera estoy yo, no del Edén Tampoco dentro es lo que duele, ¿comprendes? Tampoco dentro es lo que duele, ¿comprendes? ¡Suscríbete al canal! 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 Hablan de versos pero solo se hacen fotos Hoy es un día menos, en mi corazón lo noto Hablan de versos pero solo se hacen fotos Hoy es un día menos, en mi corazón lo noto Me vendes la moto y ni siquiera tienes moto Hablan de versos pero solo se hacen fotos Hoy es un día menos, en mi corazón lo noto Me vendes la moto y ni siquiera tienes moto Pasan demasiadas cosas por mi cabeza Pa' no estar loco, pienso en todo el camino que queda por recorrer En esto talento, de nada te vale correr Me da igual el sitio, llegaré y volveré solo Fueron fracasos mis pasos más seguros Toyacos nulos, soñando con mis trucos Salen de un lugar oscuro como el acero del trabuco Vinieron de farrucos casi ocultos al ver al buzo del zulo También vinieron putas a comerse mi corazón crudo No las culpo, soy un embudo Ando en círculos, surgo a ras de suelo, infiernos imaginarios Su sonrisa acaba alimentando a mis demonios En mis heridas he hallado abstractas salidas Mis palabras siempre fueron bandidas Me siento enfrentado conmigo mismo He pecado pero no traicionado, primo Podré subir al cielo algún día de estos Si digo que creo en algo, miento La lluvia antes que la alcantarilla moja el cemento Acompáñame lejos, volveremos pronto Hagámonos viejos sin un corazón tan roto Me vendes la moto y ni siquiera tienes moto Hablan de versos pero solo se hacen fotos Hoy es un día menos, en mi corazón lo noto Hablan de versos pero solo se hacen fotos Hoy es un día menos, en mi corazón lo noto Hablan de versos pero solo se hacen fotos Hoy es un día menos, en mi corazón lo noto Hablan de versos pero solo se hacen fotos Hoy es un día menos, en mi corazón lo noto ¡Suscríbete al canal! Sigo haciendo esta mierda por costumbre Si la luz no lo hace, que la oscuridad me alumbre Me voy lejos donde es improbable la incertidumbre A mí hasta el cielo la mierda me cubre Es normal que mi sangre inunde este lugar Que me coman por dentro y por fuera las pulgas Para la muerte el tiempo es jugar No paro de buscar, no paro de dudar Estoy herido al principio del camino Pero ando decidido como un rabino Escuchando instrumental tras instrumental primo Mi plano mental, la psicosis del metal Mañana lloverá aquí en el limbo Busco una meta, olor a menta Subir a la cresta tras el vendaval Poner un hombre a la tormenta Quien escribió la Biblia no estaba en su cabal Brindar con cava cuando acabe el carnaval Quien amará, quien salvará Envía mil cartas que alguien responderá Alguien responderá El amor es bonito pero dolerá Si la ves no lo pienses y agárrala El final está más cerca que ayer No asocio la felicidad a un porche cayente Socio adora a la deidad que te vio nacer Tras cada oración viene el amén El mundo es cruel porque, porque, porque Por lo que callen, por lo que tramen Dolores en la sien ya permanentes Tatuajes y mil cuentas pendientes Guardando rencor esta historia narro Pasan los años y me sigo rebozando en el barro Todo en la vida es caro, hasta este carro La tristeza a mí o yo a ella me amarro Me como el tarro fumándome otro cigarro Nervioso al silencio me agarro La inspiración busca la misma situación Es una contradicción, por eso pido perdón Si estoy en ayunas por mi culpa En el desierto entre dunas buscando con lupa La luna a ver si con la espuma me agupa Tú eres guapa pero como mi puta no la chupas Los cobardes agrupan pero no me usurpan El asfalto vuelve a estar mojado El universo es mi manto y mi pecado El asfalto vuelve a estar mojado El universo es mi manto y mi pecado El asfalto vuelve a estar mojado 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 Miro a mi alrededor y todo está a oscuras Estoy dejándome la vista en estas escrituras Las manos haciendo con el barro esculturas Lejos de cualquier ambiciosa criatura En ningún libro hallarás la verdad absoluta Ni el como dormía Hitler y sus científicos Tras experimentos crueles y terroríficos Muchos acabaron en la nómina de los Estados Unidos La conciencia es nuestro mayor aliado Y la inteligencia nuestro bien más preciado Me he podido romper, huir Y no pensar en volver El poder corrompe Solo caben seis balas en el revolver Camino con el drama que revuelve mis intestinos Y este es mi único motivo, primo Por eso cada noche medio roto escribo Desde el limbo Con las estanterías llenas de libros Lo escucho yo solo porque es mi himno No hay rival digno Pero patino Volviendo mezquino Al mendigo Y maligno Al maestro Y su castigo Yo solo pido que Dios no sea testigo No tener vértigo Y un motivo Por el que vivo Sigo El tiempo Nos va matando en silencio Y el viento es nuestro Mayor privilegio Miro alrededor Y todo está a oscuras Estoy dejándome la vista En estas escrituras Las manos haciendo Con el barro Esculturas Lejos de cualquier Ambiciosa criatura Preferencias empáticas Distancias galácticas Prefiero una existencia llena de dolor que plástica Si a mí a una chica Fue a la menos antipática No recuerdo cuando empecé con la lógica y las matemáticas Respiro aire contaminado Topografía con dron Las cosas como son Esto no es ningún don No quiero a la más guapa Con talla 90-60 Quiero una vida y unos apellidos Para mis hijos Dios ya lo dijo Mi alma está en venta La madrugada es insomnio Riendome de pijos Yo elijo mi camino En el ataque incisivo Tranquilo primo Yo actúo pasivo Dios ya lo dijo Mi alma está en venta La madrugada es insomnio Riendome de pijos Yo elijo mi camino En el ataque incisivo Tranquilo primo Yo actúo pasivo Soy corrosivo Soy corrosivo No todas las historietas No todas las historietas acaban bien Bien La mía acaba con un disparo en la sien Solo me arrepiento del frío que he pasado en balde Que la muerte sea una salida viable El tiempo, el mundo, nuestro molde Escribo esperando conocerte Que me hables Los pocos reales Que en paz descansen Que las fieras con la muerte Se amasen Los poetas de una puta vez se casen Nadie te querrá como te quiso este idiota El velcro no abrocha La mente está rota Que se creen si nada aportan Si me ven llegar ellos abortan Porque el luto no es solo de adultos Soy la inquietante figura entre los arbustos Me enseñaste que era el amor con heridas Que el diamante no es una salida en esta vida Doctina pragmática como última caída Porque el luto no es solo de adultos Soy la inquietante figura entre los arbustos Me enseñaste que era el amor con heridas Que el diamante no es una salida en esta vida Doctina pragmática como última caída Porque el luto no es solo de adultos Soy la inquietante figura entre los arbustos Me enseñaste que era el amor con heridas Que el diamante no es una salida en esta vida Doctina pragmática como última caída Porque el luto no es solo de adultos Yo 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 Remis Framentos clandestinos Por amor al arte Por amor al arte Por amor al arte El arte existe como existe las fronteras El hambre, la sangre, las armas y las palabras Al contrario que la muerte que nos espera Tiranos son gusanos cada mañana Por eso mi música es pagana Como cada noche es guerrero el poeta Tengo letras tan antiguas como las pesetas Y tú princesa te ausentas No se suele ver caras, solo máscaras Recuerda que a tu ser lo envuelve una cáscara Dije basta y sin nada tuve que hacer cabalas Si dices que amas mientras duermes solo en la cama Pero huelas sin alas y eso es el principio del drama El alma es sufrimiento, lo contrario es calma Estoy preparado para lo que tenga que venir En el cuarto de aquel bloque la inspiración debe decidir Porque el amor te sabe discutir y persuadir Si te vas tú, ella se irá Si huyes tú, ella te buscará Rocía con gasolina las pruebas Las huellas que acaban en nuestra cueva El barro de mi suela, las estrellas ya no consuelan Lo cierto es que ya nada tiene sentido Si cuanto más andas más perdido Y todas las palabras bonitas han ido Y en los pergaminos los sabios nunca han escrito Fugitivo sin chito haciéndolo estricto En el silencio he escuchado algo Ahí pago al diablo mientras ando en el fango Subiendo de rango mientras se rifle cargo Sobrehíbe porque tu alma es del banco Y tu corazón tiene una orden de embargo Cabalgo hacia un lugar en el que estarás salvo Mi vida es esto y asumí lo sufrimiento Solo me miento a mí como concepto Nunca fui un inepto pero tampoco maestro Corré entre estos perfectos en la envidia a mis ancestros Sé que escribo que el dolor no mitigo Los vivos buscan un refugio que yo no persigo El momento es efímero, un sutil excremento Si te vas tú ella se irá Si huyes tú ella te buscará Rocía con gasolina las pruebas Las huellas que acaban en nuestra cueva El barro de mis suelas Las estrellas ya no consuelan El arte existe como existen las fronteras El hambre, la sangre, las armas y las palabras Al contrario que la muerte que nos espera Tiranos son gusanos cada mañana Por eso mi música es pagana Como cada noche es guerrero el poeta Tengo letras tan antiguas como las pesetas Y tu princesa te ausentas No se suele ver caras, solo máscaras Recuerda que a tu ser lo envuelve una cáscara Dije basta y sin nada tuve que hacer cabalas Dices que amas mientras dormes solo en la cama Pero huelas sin alas y eso es el principio del drama El alma es sufrimiento, lo contrario es calma Estoy preparado para lo que tenga que venir En el cuarto de aquel blog que la inspiración debe decidir Porque la muerte sabe discutir y persuadir Si te vas tú, ella se irá Si huyes tú, ella te buscará Rocía con gasolina las pruebas Las huellas que acaban en nuestra cueva El barro de mis suelas Las estrellas ya no consuelan 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 No me quejo, aunque lo parezca, como la sombra de esa palmera Como la crisis hecha quimera, son muchas letras como para que las entiendas Desde esta trinchera ahora soy leyenda, no me expliques coloquialmente la ciencia No interpretes la vida sin esencia No llames hábito a esa tendencia a suicidar Da por hecho que la brújula también está perdida Que la violencia está permitida Que todos sangran excepto el homicida También mató a los humanos el insecticida He hallado muchas cosas que estaban escondidas Me he perdido en un laberinto sin salida Apagué las velas cuando las vi encendidas Me he perdido en un laberinto sin salida Suscríbete al un Subtit William No tremendo Tiro bajo mínimos, entre resultados paupérrimos En la cúspide de lo irreal sumando céntimos Tristes vidas iluminadas por la muerte Sé que voy a contracorriente, sé que soy diferente Vive siendo tan insignificante como imprescindible Como el aire que tienes delante siendo impredecible No hay deseo, no hay objetivo, solo un camino inservible Un peregrino incansable, un destino imposible Tiro bajo mínimos, entre resultados paupérrimos En la cúspide de lo irreal sumando céntimos Tristes vidas iluminadas por la muerte Sé que voy a contracorriente, sé que soy diferente No me he distanciado ni por ti he llorado Si algo he aprendido es a morir a un lado En la cuneta de la 3 del cielo empicado Entrando en pérdida, dejando unos recados Lucho contra el Estado, nunca he estado Como puedo sin previo aviso desaparecer Que maquiavélica es la ciudad desde el tejado Puedo amar hasta el amanecer Lucho contra el Estado, nunca he estado Como puedo sin previo aviso desaparecer Busco objetos extraviados para mi anticuario Estaba cansado pero no era motivo para cambiar de itinerario Mi ventana es el mundo, la ciudad del acuario Soy partidario de estar en constante movimiento El cementerio espera todo ser en algún momento Dos eternidades y un veloz insignificante instante Que en precisas coordenadas se perderá la muerte Antes de levantar el edificio consolide los cimientos Todo vuelve, ya sea romanticismo o renacimiento Snifan pegamento sin saber que el futuro fue ayer Es hoy y el milenio pasado lo será también Llórame al oído, dibujame una sonrisa en la cara Me he perdido en la profunda oscuridad de las palabras El tiempo pasa y a la nada nos clava Ya salimos de allí pero por ello nos sacamos el cava El humano con forma de rata El diablo de cabra Ya lungsamente en la sección, entre los corazones 7 de los corazones Desde lo coloquial conjuro el santo grial Todo se alejaba sin dejar ni rastro Si Dios está en algún lado es en el rastro Respiraba por mí el vial La verdad que esperaba peores cosas a estas alturas La cordura en sí misma es una tortura Yo siempre quise una casa como la de las tortugas Dios son las legañas del que madruga Desde lo coloquial conjuro el santo grial Todo se alejaba sin dejar ni rastro Si Dios está en algún lado es en el rastro Respiraba por mí el vial La verdad que esperaba peores cosas a estas alturas La cordura en sí misma es una tortura Yo siempre quise una casa como la de las tortugas Dios son las legañas del que madruga Como en Arkham entras cuerdo y sales loco Alejándome de todo Tocando un solo Solo pero a coro con los aullidos De todos los buenos hombres que ya nacieron perdidos Como en Arkham entras cuerdo y sales loco Alejándome de todo Tocando un solo Solo pero a coro con los aullidos De los lobos De todos los buenos hombres que ya nacieron perdidos 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 Que ya nacieron perdidos Oh Yo 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 La verdad que esperaba peores cosas a estas alturas La cordura en sí misma es una tortura Yo siempre quise una casa como la de las tortugas Dios son las legañas del que madruga Imprevistos previstos lo cruel visto Dios no tiene hijos pero existió Cristo Tumbas abiertas no tienen si mil mis letras La mente inquieta naufraga en la meta Imprevistos previstos lo cruel visto Dios no tiene hijos pero existió Cristo Tumbas abiertas no tienen si mil mis letras La mente inquieta naufraga en la meta Imprevistos previstos lo cruel visto Dios no tiene hijos pero existió Cristo Tumbas abiertas no tienen si mil mis letras La mente inquieta naufraga en la meta Yo 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 Uh 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Temprano el capo, bailo tango hasta que atrapo al sapo. Somos humanos, buscamos amparo. Subo bajo los grados, viviendo entre gramos. Hermano, no es ningún pecado ser raro. La soledad siempre ha apartado a quien ha destacado. Los que soñamos más allá cuando nos acostamos. El oro no es nada comparado con el amor. Pero así no lo ve el resto y me ahogo el alcohol. Cuando ganar ya no consiste en marcar gol. Y en el interior se acumula el dolor. Son noches con o sin botella de licor. Son noches en las que drogarme es lo mejor que puedo hacer. Y escribir lo único que sé. Cuando oigas tu nombre ver. Puede que ya murieras ayer. No sé qué haces jugando a perder. Los pájaros vuelan cada amanecer. Y la luz tíenue se vuelve a encender. Porque tener los ojos abiertos no significa ver. Y tenerlos cerrados sea la única forma de ascender. He visto las cosas jodidas y he huido. He dudado más de la cuenta y me he caído. Mi lírica es arrolladora y demoledora. No hay otra que inspire mi prosa. Llevaría nuestras citas rosas. Pero no existen si tú no eres valiosa. Si no brillan como yo las baldosas. Construidas sobre el barro y ruinas en horas. Llega la hora y solo quien trabaja cobra. Aquí te roban vendiéndote culebras por cobras. Cuando no te soportas, cuando sobras. Escribiré sangre, sombras y esas cosas. Es el hambre, el peso de cada verso, cada losa. Aquí te roban vendiéndote culebras por cobras. Cuando no te soportas, cuando sobras. Escribiré sangre, sombras y esas cosas. Es el hambre, el peso de cada verso, cada losa. Que vuelve absurda mi guerra, retrocede mis pasos. A grandes rasgos soy una víctima sin caso. Un verdugo sin juicio, un asesino bebiendo vino. Un payaso que sabe por dónde fue, pero no a dónde vino. Cosiendo sin hilos, solo la muerte me hace caso. Estoy lejos en alguna luna de Júpiter. En el falso párrafo de un premio Pulisert. En algún cráter con grava entre las manos. Robamos lo que necesitamos, lo sabe el omnipresente. Espero tu beso en el frío de Stalingrado. Marejo de tu amor en la incomprensión de lo sagrado. El mundo es un lugar para la libertad. Tú querrás abandonar, pero debes seguir adelante. Llevo haciendo esto muchos años. Y ya solo las pastillas calman el daño. El paso de los años, al sentirte un extraño. Al menos me puedo considerar mi propio dueño. El paso de los años, al sentirte un extraño. Al menos me puedo considerar mi propio dueño. Gente, ¿sabía dónde las hallas? Que el mes más allá me dé fuerzas para saltar las vallas. Que todos los fantasmas se vayan. Las huellas de mis pisadas en la playa. Que se van con el viento y con el tiempo. No hay nada más complejo que lo que no vemos. Nada más imperfecto que en lo que creemos. Nada más imperfecto que en lo que creemos. Podía que fuera desde la llave, deja de llevarlo a la suerte. Por ejemplo, capítulo 3. La que sea reposada en la 오 arteria. La que sea reposada en la펫. Esa No es demasiado tarde para mí, ¿no es esto? ¿No es demasiado tarde? Diane, necesito que me diga que no es demasiado tarde. No, Jack, no es... Necesito que me diga que soy una persona buena. Sé que puedo ser selfish, narcisístico y self-destructive, pero dentro de todo eso, profundo, soy una persona buena y necesito que me diga que soy buena. Diane, me diga, por favor, Diane, me diga que soy buena. ¿Qué es lo que pasa, Diana? ¿Qué es lo que pasa? Las palabras no dicen nada, ya no pesa la almohada. Encerrado en las mazmorras, entre lógicas kafkianas, pasando desapercibido en la sabana. El león va disfrazado hasta que clava su espada. Mi espalda llena de puñal a las traperas, por eso mi mano traduce las ojeras. Cuando el alma con toneladas encima solo espera y pesa la carga, me amarga y me quema. Sobrevivir en esta selva es mi único lema. Soy un alma en pena, llena de cadenas, sufriendo condenas retransmitidas en antena. Quiero ser esa voz que al corazón llega, ese mensaje que a tiempo se entrega. Esa letra que resulta tan perfecta, la música que destruye todas las setas. Muero de angustias y mi alma está en venta. Si el mal me retasta a perder mi meta, no subí a la cresta pero esperé tu respuesta. Todo el mundo se queja pero nada le molesta. Si hay cosas que ni yo mismo me perdono. Ayer y hoy entre el micrófono y la capa de ozono. Vivo entre letras, mi corazón es un poeta. Es una isla desierta del mismo tamaño que Creta. Tras varias rietas. Eh, danacleta. En su día el amor me hizo hacer las maletas. Soy igual pero de diferente manera. Yendo hacia las palmeras, oyendo derrameras. Aguantando vientos y mareas. Asumiendo que la vida es una tormenta. Las palabras lo son todo son oro. Kafka sabía de este pringoso y peligroso lodo. Estudia hijo hasta que te sangre los codos. Mago de palabras, lágrimas que grabas. Soy un poeta con la cartera vacía. Mi alma rota porque nadie la ama. Entre caricias de la soledad y su avaricia. Mago de palabras, lágrimas que grabas. Soy un poeta con la cartera vacía. Mi alma rota porque nadie la ama. Entre caricias de la soledad y su avaricia. Mago de palabras, lágrimas que grabas. Soy un poeta con la cartera vacía. Mi alma rota porque nadie la ama. Entre caricias de la soledad y su avaricia. Mago de palabras, lágrimas que grabas. Soy un poeta con la cartera vacía. Mi alma rota porque nadie la ama. Entre caricias de la soledad y su avaricia. Una cante de palabras, lágrimas que atrás Soy un puente con la gracia Mi alma rota porque nadie la ama Entre caricias de la suceso agaricia Una cante de palabras, lágrimas que atrás Soy un puente con la cartera vacía Mi alma rota porque nadie la ama Las cosas más valiosas no son baldosas Ni bolsas llenas de drogas, ni siquiera las rosas Y aunque tengáis las muñecas esposas Siempre sabré dónde están las cosas más valiosas Las cosas más valiosas no son baldosas Y aunque tengáis las muñecas esposas Ni bolsas llenas de drogas, ni siquiera las rosas Siempre sabré dónde están las cosas más valiosas Más valiosas Las cosas más valiosas no son baldosas Y aunque tengáis las muñecas esposas Ni bolsas llenas de drogas, ni siquiera las rosas Siempre sabré dónde están las cosas más valiosas Lídica fuera del universo conocido Codifico cada sílaba que he elegido Nada tiene sentido, es obvio El silencio sobre el que navega mi navío Lo escrito me domina el odio Huyo cada día del merecido podio Me debo centrar en lo que de verdad importa Pocas son las cosas valiosas y la vida es corta Mis lágrimas es lo único que mi ser soporta Tan fea por dentro y yo la creía la mujer más hermosa El amor y el odio son la misma losa Qué lentas entre tristezas son las horas La llevo en el cora aunque me joda Y es que soñé mil veces con nuestra boda Pero se acabó hace mucho y azorra Ahora entre sombras normal que corra O más ahorca pero no se forra Va despeinado con su gorra Sabiendo que no la esclava de chorra Fuma veneno y ya no ahorra Llora porque se siente una deshonra Por eso se miente y se sobra Demente mil partes pero merece una corona Me iré lejos mientras mi sombra me abandona Las cosas más valiosas no son baldosas Ni bolsas llenas de drogas ni siquiera las rosas Y aunque tenga en las muñecas esposas Siempre sabré dónde están las cosas más valiosas Lídica fuera del universo conocido Codifico cada sílaba que he elegido Nada tiene sentido, es obvio El silencio sobre el que navega mi navío Lo escrito me domina el odio Huyo cada día del merecido podio Me debo centrar en lo que de verdad importa Pocas son las cosas valiosas y la vida es corta Mis lágrimas es lo único que mi ser soporta Tan fea por dentro y yo la creía la mujer más hermosa El amor y el odio son la misma losa Que letras entre tristezas son las horas Las llevo en el cora aunque me jodas ¡Gracias! 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 En muchos momentos de la vida, pero déjame ser a mí quien decida quién me cuida. Volverme un homicida bajo la oscuridad del día, ser una hormiga en el infinito que nos cobija. Miro al cielo y me hace odiar cada iglesia, levantada en cada conciencia hasta mi cronesia. Mentiras son cimientos y la verdad hipocresía. Vivo en tres ruinas, pero por ti, princesa, levanto un castillo. Y no es nada sencillo, pero el amor es un martillo, y yo sin ti brillo en cada estribillo. Aunque tenga agujeros en los bolsillos, y se hagan cada vez más estrechos los pasillos. Mientras camino con los ojos abiertos y cuchillos, ante nada de ningún mundo yo me arrodillo. El arte es una fulana, que ante nada está conforme. Cuánta gente vaga entre oscuridad sin nombre. Y cuánto más pese, más en mi cotraobre. Pensé, sé que será oro lo que hoy es cobre. Si averiguo dónde cojones te escondes. Esboce el fin en un presente decadente. No perdí a mi gente, me fui por fuerte. He amado como cualquier ser insignificante. Todo presidente miente y el amor es invisible. Será por eso escribo últimamente muy legible. Nunca perdí el tiempo, ni toqué tu cuerpo. No le hables del cielo a un niño de Alepo. Ya lo intenté, pero ni en el infierno quepo. Me mato por lo mío, no hago excepciones. Pionero único en el agujero, sin patrones. Patrulla en la frontera con drones. Hago canciones, revivo emociones. Escribo con la muerte en los talones. Se acabaron descolgando todos los vagones. Hay cosas con las que por siempre convives. Yo sonrío mientras caigo en declive. Recuerda amor, que solo sé hablar de delibes. No olvides que hay que sangrar para ser libre. Son cadenas, jaulas con timbres. Sotero entre nanas en su cunita de mimbre. Nadie moriría si no tuviera nombre. Voleros de un preso en el infierno. 2018. Que tristeza me produce recordarte. Tú no, pero el mundo recordará mi arte. Llegan vidas que desaparecerán en el siguiente instante. Algunas son madres y otras bailan. Los verdaderos hombres solo aprenden cuando naufragan. Artistas sin cartel, estrellas que brillan delante. En una guerra constante entre mis sienes. La vida son como mucho dos trenes. Caminando por precipicios que siempre han estado vivos. Por toda la tristeza que hoy escribo. Se quedan cortos conceptos como nada o limbo. Quemé todas las cartas a medianoche. Luego no paré de juntar palabras en el porche. En algún momento instintivamente estintivamente. Mirar atrás por todos los cobardes que se escondieron. Para no salir más. Son mis lágrimas lo único que te pudo naufragar. Son mis lágrimas lo único que te pudoAmerican. Son mis lágrimas lo único que te pudo vernos. Hay una señoraise de crecimiento. Tengo dolor como los árboles ramas Solo puede fracasar el que ama Bajo la piel, incombustibles dramas Ni pesadillas, ni sueños, simplemente nada en la cama Esta historia no es para niños No voy a buscar culpables donde solo voy a hallar cobardes El río sabe que soy yo quien de rojo lo tiño Era un anciano a ojos de mis padres Para todos los que me juzgaron por llegar tarde Amanece y me arropan mis tristes acordes Que deja el tiempo más que muertos Así como me venga la suelto Que deja el tiempo Más que muertos Más que muertos Más que muertos Muertos Que tristeza me produce recordarte Tú no, pero el mundo recordará mi arte Llegan vidas que desaparecerán en el siguiente instante Algunas son madres y otras bailan Recuerda que solo es hablar de delibes No olvides que hay que sangrar para ser libre Son cadenas, jaulas con timbres Sotero entre enanas en su cunita de mimbre En una guerra constante entre mis sienes La vida son como mucho dos trenes Por toda la tristeza que hoy escribo Se quedan cortos conceptos como nada o limbo Tengo dolor como los árboles ramas Solo se puede fracasar el que ama Bajo la piel incombustibles dramas Pesadias ni sueños Simplemente nada en la cama Nada en la cama Escribo como si tuvieras una trinchera Puedo cambiar la ventana, no la letra Papiros oxidados por el viento olvidado No estás bien colocado Si bien todo lo contrario No metas nunca a un tiburón en un acuario Crecerá pero lo hará condenado Planos astrales de gente que sabe evitar De sitios que prefiero ayer olvidar Si es la mente la que pretende ser Porque solo de forma cruel se arder ¿Dónde está Dios cuando nace otro bebé? En esta tierra sin futuro y negra nieve Yacía en el suelo y me dijo al oído Como mi abuelo cuando seas viejo pero ya hayas vivido Sepas que es la muerte a través de la vida Para el tiempo quizás su mayor herida Yacía en el suelo y me dijo al oído Como mi abuelo cuando seas viejo pero ya hayas vivido Sepas en la oscuridad de mi propio infierno Pienso ir del planeta sin dejar una carta despedida Me estuvo volviendo más desconfiado con el tiempo En lo que hay cuantas razones va a dar mala vida Te puede dar de comer pero su semilla te la ha de comer Mil piezas más y mil semillas más que plantar La gente hoy no es la gente ayer Tantas veces te mates, tantas veces voy a resucitar Lo suelo escribir cuando necesito Porque no tengo aliento Fuera porque estoy en el centro Mirad piramide y los muertos son ellos Si eres perfecto morirá que yo Voy y vengo casi sin moverme Empecé pero ya no es por ese perfume El frío abriga las chicos que andan solos Que no tienen nada porque se cuestionan todo Somos polvo de estrellas Somos águilas en vela Somos lo que queramos Somos libres Oceanos inexplorados Y barcos de vela Letras y letras Tu culo ya sabe calibre Somos polvo de estrellas La mente es un universo miniatura Y tengo miedo y no a ninguna criatura El océano indiferente nos tritura Y el viento a veces nos grita a veces nos susurra La mente es un universo miniatura Y tengo miedo y no a ninguna criatura El océano indiferente nos tritura Y el viento a veces nos grita a veces nos susurra La mente es un universo miniatura Y tengo miedo y no a ninguna criatura El océano indiferente nos tritura Y el viento a veces nos grita a veces nos susurra La mente es un universo miniatura Y tengo miedo y no a ninguna criatura La mente es un universo miniatura El océano indiferente nos tritura Cada canción lo hago como paradoja En un rincón de este a constelación Se que también les gusta el oro No se mas es mi lésico complejo Desde el menor lexema La pena cuanto mas la quieras olvidar Mas quema mas pesa Y que nos queda entonces princesa La celda no se rompe por mas que se tensa La tierra da vueltas inquietas Las sombras se acechan en cada crieta El cielo es azul como la camiseta Mis palabras se clavan como las balas de una petañeta La mente es un universo miniatura Y tengo miedo no a ninguna criatura El océano indiferente nos tritura Y el viento a veces nos grita a veces nos susurra La mente es un universo miniatura Y tengo miedo no a ninguna criatura El océano indiferente nos tritura Y el viento a veces nos grita a veces nos susurra Cada camino tiene un hombre como sus peregrinos Quizas el amor solo sea un algoritmo Son las neuronas las que se anticipan al timo El tiempo es necesario, sin el no habría ritmo Walt Disney congelado en un milenio Le darán que soy retrasado El océano es inmenso pero acabo varado Soy un insensato Pero no siempre hay algo en el plato Viendo películas de otro estado Estatuas de mármol y muertes antes de tiempo Vuestras tonterías nunca fueron un problema Perspicaces estamos llenos de miedo Yo se lo que soy, desnuda mi alma en mi credo No me quedan ganas, nacerán las canas Respiraré solo el mismo aire que me salva El humo que atrapa porque tú nos abandonas Todo es confuso y mi visión es la lona Walt Disney congelado en un milenio le dirán que es un retrasado El océano es inmenso pero acabo varado Soy un insensato pero no siempre hay algo en el plato Viendo películas de otro estado Estatuas de mármol y muertes antes de tiempo Vuestras tonterías nunca fueron un problema Perspicaces estamos llenos de miedo Yo se lo que soy, desnuda mi alma en mi credo No se a donde voy No me quedan ganas, nacerán las canas Respiraré solo el mismo aire que me salva El humo me atrapa porque tú me abandonas Todo es confuso y mi visión es la lona El humo me atrapa porque tú me abandonas Todo es confuso y mi visión es la lona La mente es un universo en miniatura Y tengo miedo, no a ninguna criatura El océano indiferente nos tritura Y el viento a veces nos grita, a veces nos susurra La mente es un universo en miniatura Y tengo miedo, no a ninguna criatura El océano indiferente nos tritura Y el viento a veces nos grita, a veces nos susurra Universo, vértices infinitos, más de Cavi, boleros de un preso en el infierno 2018, letras antiguas, letras antiguas como las pesetas Y tu princesa te ausentas Universo, vértices infinitos, más de Cavi, boleros de un preso en el infierno Entre muertos que susurran, buscando la cura mientras se burlan los curas Miro a la luna escondida y a oscuras, mi madre me cuidó en la cuna, lo haría entre drogas duras Amo las caricaturas y soy yo la criatura que las dibuja, perdidos y brújula entre ruinas y brujas Huí de mil jaulas porque mi retina te busca, volví en silencio en el dolor de cada aguja Quien susurra no grita, quien pinta vive en su burbuja El mundo tan lleno de tiendas, princesa, que te venderán el vestido el día de tu boda Y la tumba donde dormirás de una forma eterna, intuí la diferencia entre talar y podar Huí de ti, perseguí hasta el fin hordas de bárbaros, hasta que me miró a mí la muerte y su hábaco Desde aquel banco donde misera arrancó, en el banco donde navego océanos y caigo en barrancos Esperando lo que nunca llega como de costumbre, entre rejas tan alejado de la lumbre Lo que escribo se queda para siempre, los delirios provocados por el hambre En un lugar donde la paz es un lujo, y a mí me quieren enjaular por brujo Dibujo cosas tan ciertas como abstractas, levanta tu bandera la validez a cada acta Me llenas las armas, da lo que necesitan, si si tú no piensas igual estás fuera de mi lista Volé pero nunca te erice en una pista lisa, tú tan bonita como tu sonrisa Ven si quieres sonrisa sin necesidad de una visa Mis escritos se leen en cada galaxia, en cada misa Porque predico que lo ajeno no se pisa, la sangre de mis heridas siempre cae con prisa Escribo un vacío que solo puedo entender yo mismo Aprendí a llorar, a ganar enemigos Los cobardes huyen y comen con sus hijos Los valientes también porque serlo les mantiene vivos No, no, no Gracias.